Rolo, acá, acá, acá está bien. Bueno, hemos vuelto. Como recién les comentamos, muchas gracias por participar. Y a los que no pudieron participar, que quedaron en la lista de espera, les pedimos mil disculpas. Pero bueno, el tiempo es tirano, no podíamos hacer participar a todos, pero muchas gracias. Felicitaciones nuevamente a la ganadora, que le vamos a estar haciendo llegar esa torta de Oreo. Síganos acá abajo en Perdidos en Barcelona, en Instagram, y ya que estás en YouTube, dale me gusta, seguinos. Y ahora vamos con nuestro columnista del día, que hace como un mes y medio que no lo tenemos presente, pero teníamos muchas ganas porque se están estrenando tantas cosas, y nos trajo tantas cosas para que hablemos. Con nosotros tenemos hoy a Germán. ¿Qué andás? ¿Cómo andás, Germán? Está aquí, tranquilo. Me siento totalmente acojojado por tanto cariño. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, claro, Germán y Cami no se conocían, así que bueno, aprovechamos para que se conozcan. Y me encantó, Germán, que dijiste, Roman, sos el único en todo el programa que nos llama como se llama. Un crack, un crack, entendí. Cuando veía los partidos, vos que decías, Juan, Roman, Riquelme, siempre pensaba en vos. Entendió todo, entendió todo. Obviamente, es así. Qué bueno, qué bueno. La vez pasada, cuando estuvimos acá hablando, en lo que es la columna de cine, estaba diciendo que se iban a empezar a abrir los cines en la Ciudad de Buenos Aires, y puedo decirles que se abrieron. Vamos, vamos. Fue una predicción, fue una predicción. Fue una predicción acertada. Muy bien, Germán. En España ya más o menos se están abriendo, va, hay cines abiertos y todo, está un poquito más trabado que acá, pero por lo menos en Buenos Aires abrieron los cines. Pude decir que pude ir a ver una película, lamentablemente ya la he visto antes, como se estrenaron las películas, como que hay cosas que uno tiene ganas de ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Voy a verlo igual, no importa. Sí, sí. Lo que tiene, bueno, bueno, en Argentina, como todos sabrán, se estrenan dos jueves. O sea, que ayer hubo días de estrenos. Exacto, exacto. Tenemos, vamos a tener un par de estrenos que estuvieron, que bueno, de hecho, por ejemplo, se estrenó Mujer Maravilla, una película que en realidad ya se había estrenado hace un par de meses atrás, pero bueno, el estreno oficial acá en Argentina fue ayer. Perdón, Mujer Maravilla 1984 se llama, ¿no? 1984, exactamente. La continuación de Mujer Maravilla, la película que salió en el 2016, protagonizado por Gal Gadot, haciendo de la Mujer Maravilla, dirigiendo Pati Jenkins. Bueno, la primera película estuvo muy buena, la verdad que la primera Mujer Maravilla fue una innovación, lo que tenía de bueno que presentaba la Primera Guerra Mundial, cosa que nunca se presentó. O sea, finalmente todas las películas son de Segunda Guerra Mundial. Exacto. Hay pocas de Primera Guerra Mundial, así que eso es algo muy bueno. Y esto ya directamente hace un salto en el tiempo y van a 1984, o sea, la década del 80. Hay muchas referencias de lo que es la estética de los 80, está muy marcada. La verdad que es algo muy interesante, muy para tener en cuenta. Lo que sí es el guión es un poquitito flojo, pero bueno, lo tienen que ir a ver como para cada uno sacar su propia conclusión. Yo la vi. Después, además de Mujer Maravilla, tenemos el estreno de Corpus Christi, acá en Argentina, que bueno, es un drama de un hombre de 20 años que experimenta una transformación espiritual. Es una película que en sí no pincha ni corta mucho, pero lo que tiene bueno es que están nominados los premios Oscar como mejor película internacional. Así que, si alguien está pendiente a los Oscars, que van a venir dentro de poco tiempo, o sea, el mes que viene, bueno, es una película como para ir a ver. Es una película polaca. ¿Vamos a hacer un especial de la columna de Germán cuando tengamos los Oscars? Vamos a hacer una columna de los Oscars. Esa semana va a ser tarde, ¿eh? Anótalo. Qué bueno, me gustaría. Lindo, lindo. Vamos a hacer algo, si vamos a estar listos para eso. Lo que tiene otro estreno que hubo en la Ciudad de Buenos Aires es la película Bendito. Una película argentina protagonizada por Osvaldo Laporte. Una película que, bueno, al que quiere ver cine nacional, hay una opción como para poder ver. Y después tenemos, bueno, un documental, Billie Eilish, The World at Little Bird Larry. Es un documental que habla de cómo inició Billie Eilish, la cantante, desde sus orígenes hasta ahora. Eso es algo que también se estuvo terminando esta semana, mejor dicho, ayer. Y también tenemos un par de estrenos en España. Bien, eso me interesa. Sí, sí, eso para que puedan ver ustedes. La película se llama Sunbird. Es una película estadounidense que es, posiciones en este momento, año 2024. Pasaron dos años desde que una pandemia mundial asoló al mundo que está el virus COVID-23. Así que no sé si será, esperemos que sea futurista. O sea, que se sufre una nueva peligrosa mutua acción con una mortalidad del 50%. Opa. De eso se trata la película, tenemos a un par de actores, J.A. Apa, Sofía Carson, Demi Moore. Tenemos un par de actores ahí. La mujer que no envejece. Exactamente, Demi Moore que no envejece, exactamente. Y tenemos también otra película. Me atrapaste, la voy a ir a ver a esa, me atrapaste. Esa está buena porque es como la película Cuarentena, que salió hace un par de años, en 2010 más o menos. Sí, sí. O sea, Oderberg, que también está como para ver. Esa que hablaba de la cuarentena, de un contagio. Es medio parecido a lo que pasó ahora con lo que es el COVID. Y hay otra, un documental, un largometraje documental que se está estrenando en España que se llama El Agente Top. Así que el que quiere ver otra película, otro documental que está nominado a los premios Oscar, es el momento para ir a verlo ahí en España. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de un estreno que también se estrenó el día de ayer. Salió en HBO Max. Fue una película, ¿sabes? Toma, a ver si me puede pasar. Rolo, poné en el video, por favor. A ver, Rolito. Ahí está, ahí lo puso. Estaba esperando. Dale, perfecto. Bueno, la película que se estrenó ayer, que estuvo esperando durante cuatro años, fue La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esta película, la original, digamos, la original, la que dirigió Zack Snyder y terminó de redondear, John Whedon, se estrenó en el 2017. Esta se estrenó cuatro años después, después de que hubo un montón de líos entre fanáticos que querían la versión original del director. Y bueno, hubo un día floje ahí que salió la nueva plataforma HBO Max y había que darle contenido nuevo. En eso, agarraron, dijeron, che, ¿qué hacemos con este contenido nuevo que puedo meter? Bueno, vamos a meterle un cuantos millones a Zack Snyder y sacamos La Liga de la Justicia como los fanáticos querían ver. Lo bueno es que es una película totalmente diferente. Es decir, los que vieron La Liga de la Justicia hace cuatro años, esto es una película totalmente diferente. O sea, nada que ver con la que vieron antes. ¿Pero para bien o para mal? ¿Cómo, Cami? ¿Para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? En sí, la verdad, todavía no vi la película, sino ayer, digamos, muy tarde, no la pude ver. Pero los que dicen que la vieron, dicen que se sorprendieron mucho. Yo la vi. Fue realmente sorpresivo como... ¿Yo la viste? Yo la vi. Porque tiene algo en particular, que creo que lo querías decir vos, no me quiero meter, es cuánto dura la película. Eso. Ah, sí, sí, a eso iba. Lo bueno es que ya te digo, es como ver una película totalmente nueva. Lo malo, digamos, a ver, no es malo, teniendo en cuenta que, a ver, muchas veces agarra cualquiera, maratonea una serie, que decís, che, mirá, me clavo una temporada, y decís, che, pero yo prefiero ver series que, bueno, cuatro horas dura la peli. Así que, el que la quiera ver, más vale que use pañales o... O la vean partes, como una serie. Sí, y nada, o sea, ¿viste las cuatro horas ya? Yo vi dos horas y media el día que se estrenó, y hoy me levanté un poquito antes y me vi lo que me faltaba. Me encantó a mí, eh, y es cierto lo que... Ni Harry Potter duró, ni una peli de Harry Potter duró tanto, eh. Es exactamente lo que dice Germán. Hay películas que son larguísimas, la versión extendida del Señor de los Anillos suele durar cuatro horas cada una, y estamos hablando de la Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno al Rey, cada una dura cuatro horas. Doce horas de película. No. Increíble. Ah, vale la pena igual, cuatro horas del Señor de los Anillos. Vale la pena, vale la pena, no, 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 esa... Hay películas de cuatro horas que valen la pena, y bueno, esta espero... Nasa, vos qué decís, ¿vale la pena? A mí me encantó, eh, a mí me encantó, yo la recomiendo. A mí, pues yo vi la uno, la anterior, o sea, y después vi esta, y es como decís vos, algunas escenas son lo mismo que la película anterior, pero muy poca, el porcentaje es muy chico, es una película totalmente nueva. Buenísima. Eso es lo que tiene de bueno, es como ver una película totalmente nueva, así que los que lo vayan a ver, ya saben que se van a esperar con algo nuevo. No es la Liga de Justicia que vieron antes, sino que es una película nueva, que, según dicen, va a difurcar en algún tipo de universo extendido, diferente al que tenían planeado. Es como que esto dio la vuelta a la tortilla de lo que estaba haciendo el universo cinematográfico. Yo no puedo decir nada porque ya la vi, pero no puedo decir nada. No, por eso. Yo no puedo decir nada. Bueno, a ver, hoy se trae un tema. No spoileé, no spoileé. No, no. Se trae un tema de Maravilla 2, así que esto es como que, vamos a ver para qué lado apunta DC, hasta qué lado se va. Y... A mí hay una cosita sola que me llamó la atención de la película, que no es un spoiler, porque lo van a ver a pena empieza la película, te aparece un mensaje que dice, la película va a estar reproducida en 4, 9, para que tengas la visión que quería el director que tenga. Entonces, en un principio va a tener dos franjas negras en los costados que vas a decir, uy, ¿qué es esto? Y a los dos segundos te olvidás que están. Sí, sí. Lo que tiene eso, es bueno que lo mencione en NASA, porque en realidad la visión está negra, puede ser una película para ser proyectada en formato IMAX. El formato IMAX es mucho más alto que el tradicional apaisado que estamos acostumbrados en el cine. Entonces Zack Snyder filmó la película pensando en ese formato, y ahora que dijo, me saco las ganas, lo hago como yo quiero, se dio el lujo de hacerlo de esa forma. ¿Es cierto lo que decís? Molesta un poco o un par de reviews que decían como que... Un segundo, ¿eh? Cinco minutos ya decís, ya está, estás metido adentro. Exacto. Exacto, exacto. Vamos ahora a las recomendaciones. Chicos, acá en Argentina se nos está yendo el verano. Empieza el otoño y allá empieza la primavera. Y cuando pensamos en primavera, exactamente. ¿Qué pensamos en primavera? Uf, eh... Sí, mucha naturaleza. Y acá empezamos. Naturales, sí. Salir, aire libre. A la playa. Claro, con el aire libre. Matecito en la plaza. Pensamos en flores. Y cuando pensamos en flores, ¿qué pensamos? En las que se fuman. Como el juego de recién. Directamente. Como el juego. A ver, Rolito, vamos a las recomendaciones que vamos a hacer. A ver. A ver las recomendaciones de primavera. A ver las recomendaciones. Con las flores, con las comedias fumonas que vamos a recomendar para que ven este fin de semana, a lo largo de la semana. Perfecto. Hasta la próxima fin, para que tengan. La primera película que vamos a recomendar es Harold y Kumar Go to Wild Castle, que se llamó originalmente, o Harold y Kumar Van a Castillo Blanco. ¿De qué trata? Son dos amigos, fumones, medio... Bueno, medio despelotados. Que, bueno, les agarra un bajón de tanto Kumar y deciden ir a su hamburguesería favorita, que se llama Castillo Blanco, Wild Castle, como dice la película. Como se llama, exacto. Exactamente. Y, bueno, la historia de la película es las peripecias, o sea, todo lo que les pasa a ellos, mientras quieren llegar a ese lugar para comer su sagrada hamburguesa luego del bajón de tantas flores. O sea, que es la odisea de ir desde que te agarró el bajón hasta la hamburguesería y a los chicos le debe pasar de todo en el medio. De eso tratará. Increíble. Buen trascendor, todo. No les quiero adelantar nada, tienen que verla, porque realmente es una película muy divertida. Actúa Cal Penn y John Chu. Seguramente los habrán visto a Cal Penn en uno de los doctores de Doctor House. Y John Chu es uno de los actores de American Pie, seguramente lo habrán visto citando. Milf, Milf, Milf. Sí, 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 que era todo el papel que tenía en la película, el de Milf. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso, es una muy buena película para que vean. Tenemos otra recomendación. Bien. Pineapple Express. Rolito, si me tirás el video. Ahí lo puso. Pineapple Express. Pineapple Express es otra película súper divertida. que tenemos a Seth Rowan y James Franco, que le ponen el cuerpo a los dos a una faddy movie. Que, bueno, lo que hacen es probar una nueva hierba, una potente hierba que le pone el título a la película, se llama Pineapple Express. Bueno, le pasan de todo, tienen que andar escapando del crimen organizado, se meten en un lío. Yo digo, hay realmente mucho... Yo la vi a esta, me hizo reír un montón. Esta película me hizo reír un montón. Esta película está bueno verlo también acompañado con amigos, la pasás genial. Sí, sí, totalmente. Y si la ves con amigos y con complementos adicionales, la pasás diez veces mejor. Sí. Esta película es muy... Exactamente. Es una muy buena película para ver acompañado con amigos, así que esa también se la recomiendo para que lo vean. Y ahora vamos a tirar un poco película nacional. A ver, vamos con la que sigue. A ver. Nacional, pájaros volando. ¡Ah, buenísima! ¿Cuál es? No sé si la vieron, es una película que actúa Diego Capusotto. Exacto. Está Luis Luque. Hay un montón de actores, hay a los que le gusta el rock nacional, rock nacional argentino. Es esta, exacto. Hay muchas referencias a muchas situaciones. Es más, aparece un político argentino. No. Es algo totalmente raro. Aparece Víctor Hugo Morales. En sí no es tanto... O sea, no es como las otras dos comedias que tratan mucho de lo que es la marihuana en sí. Sino que la historia es como que lo hubieran escrito fumándose con un cañón. Sí, sí. Es muy divertida. Capusotto la rompe toda en esta película. Está Capusotto, sí, sí. Es el principal, creo, Capusotto, ¿no? Claro, sí. Los personajes son todos totalmente demenciales. ¿Aparecen los Pimpinela también? ¿O yo estoy equivocándome? Me parece que no. No me acuerdo, la vi hace un montón, la vi hace un montón. No, no, no recuerdo que aparezcan los Pimpinela. Sí aparece Antonio Cafiero. Sí, 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 Cafiero aparece. Es tremenda. Y por último, una recomendación que pueden ver cualquiera de ustedes en Netflix. No me fijé, le voy a ser sincero, no me fijé si la película está en Netflix España, pero salió en Netflix en todo el mundo. Así que imagino que la van a poder ver. Rolito, si me podés... Sí, sí, ya la estamos viendo. La de Sting, puede ser, ¿no? Esa es... ¿Cómo? Que aparece Sting. Esa es... Aparece Sting, exactamente. Al principio del... La película se llama Have a Good Trip. Es una especie de documental cortito que hablan muchas personalidades conocidas. Por ejemplo, aparece Sting, aparece Ben Stiller, aparece Sarah Silverman, la querida Carrie Fisher, la pistaleña, todos hablan de su viaje que tiene usted, la querida. Hablan todos de su viaje con ácido y hongos. O sea, ya estamos para otro lado, pero va por ese lado. Es un documental así, recreado, ellos cuentan sus vivencias con todo este tipo de sustancias y se recrea lo que están contando por otros actores. Es realmente muy divertido. A ver cómo se meten... Además, le da recomendaciones. ¿Cómo se llama esta? Esta la voy a ver hoy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Have a Good Trip. O sea, ten un buen viaje. Esta la voy a ver. Esta la voy a ver hoy. Por eso, le digo el título del nivel porque van a aparecer enseguida. La buscan en Netflix y aparece. Perfecto. Es realmente muy divertida. Ya les digo, la tienen que ver porque, bueno, ves un montón de personalidades y te explica. Es más, te dan recomendaciones de si vos querés hacer eso, te dicen, no hagas esto. Les tiro un tip nada más, te dicen, si van a usar hongos alucinógenos, no tengan espejos. Y la recomendación de Carrie Fisher es todo. Vean lo que dice Carrie Fisher. Qué bien. Muy bien. Perdón, es buen viaje a aventuras psicodélicas, ¿puede ser? Exactamente. Buen viaje a aventuras psicodélicas, como se traduce... ¿Lo tenemos en España, Román? ¿Ya lo revisaste? Está en España, está en España. Está en España para el público español. ¿Para ver el documental? Sí, esperen que termine el programa. Esperen que termine el programa. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No se vayan. Ya falta poquito. Bueno. Germán, ¿querés comentarnos algo más? ¿O cómo? Con esto entramos y gracias a ustedes, chicos, por todo. Me gustó que las chicas que participaron en el concurso también mencionaron lo que es la... Sí, la marihuana. Las primeras, dos los primeros que dijeron plantas, marihuana, verde, marihuana. Y ahora seguimos. Marihuana. Exactamente. Bueno, Ger, muchas gracias. Te vamos a poner en... Te vamos a hacer... Te vamos a poner de pera. Si ganás, te volvemos a meter. No, Ger. Te vamos a hacer... Buen día para hacer una chico torta, no me importa nada. Lo pidió, lo pidió, lo pidió. ¿Cómo hacemos para mandar esto ahí? No, no, ¿qué mandar? Yo me mando. Ah, sí, sí. Entonces sí, entonces sí. Esperamos, esperamos. Pero cuando quiera. En realidad va a ser cuatro. Una para nosotros tres y una para la ganadora. O sea, que pueda ser cinco. Sí, lo hacemos. Bueno, Ger, ¿te comprometés en vivo a hacernos el especial de la semana de los premios Oscar? Sí, por supuesto. Listo, estamos en contacto. Che, ¿cuándo es esto? Yo me lo conozco, Pablo. No me acuerdo bien la fecha, porque soy sincero. No te preocupes, no te preocupes. Esa pregunta mala que te hizo Pablo. Es malo. No, yo lo que pregunto es si entro de poco o entro de mucho. Ahora en abril. No, no, en abril. Ah, abril, abril. Sí, en mes que viene. Sí, en mes que viene. Entonces, esa pregunta mala que te hace Pablo, qué malo que es. Nos vemos en unas semanas, Germán, entonces. Vamos a preparar algo para lo que está. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Estamos viéndonos. Este ha sido Germán, que ha estado con nosotros haciéndonos la columna de cine. Nos ha dado un montón de recomendaciones. Así que, bueno, a disfrutar. Yo ya tengo la mía que voy a ver hoy, que es la última que mencionó. Y ya saben, Perdidos en Barcelona acá, en Instagram. Nos siguen. Ahí estás en YouTube. Dale a la campanita. Y ahora cuando Rolo me diga que Germán haya abandonado la plataforma de Perdidos en Barcelona. Vamos a iniciar con la última columna del día. ¿Rolo? Ya está. ¿Ya está qué, Rolo? Perfecto. ¿Rolo? Sí, sí, ya está. Ya está en la waiting room. ¿Pero por qué va a volver después? No importa, Rolo. Vamos, derecho. Está dormido, Rolo. Está dormido. Vamos, derecho, con la última columna del día. Ya que están ahí. Esta es una columna que me encanta. Pero ahora voy a presentar él. ¿Para qué le voy a presentar?